Lo que quieras En el sueño que es la vida Ya se acabé reventando. Te placer. 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 No sabes quién es, pita. ¿No te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo? Hola, pita. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Cabier! ¡Qué bueno! ¿Ubieron visto ahí la voz? ¿Qué es bueno? ¿Quién es? 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 ¿Y a ella? ¿Quién es? ¿Quién excepto aquí? ¿Quién es? ¿Y a él? ¡Hola! ¿Qué tal, Mayra? ¡Mucho gusto! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Llamo a Javi después! ¡Va a poner el carro que el Gaby ahorita! ¡Qué onda, Mayra! ¡Qué onda, Mayra! ¡Qué onda, Mayra! ¡Qué onda, Mayra! Bueno, se tiene el cabrón carbón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Raúl Cortés, Jorge Pérez ¡Davi! ¿Qué es la? ¿Qué más cuento? Cuatro filmes ¡Que tú veas! ¡A ver si! No te seguirías ¡Me amaste! Sonreí en al negro ¡Pajarillos! ¡Me amaste! ¡Llevaro mi amor! ¡Sí! ¡Apáta los otros! Ya, está grabando ¡No te dejaste voy a... ¡No te dejaste voy a... ¡No te dejaste hacer pellejo! Un saludo a nuestros amigos Gracias. 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 ¿Por qué hoy te encuentro sin quererlo revivir? ¿Por qué el pasado es que gritos de mí? Siento que muero sin quererte junto a mí. No sé, no sé si puede continuar en el bosque de ti. Te amo tanto y sin que están presentes en mí. Y hoy me doy cuenta que sin ti, yo no respiro en mi mundo. ¿Por qué hubiera caído para asparte o para que el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Dejarte a que los labios sólo puedas jugar una vez. ¿Por qué? 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 Palabra libre, que en mi mente diría, al pensar y requirirle, que hoy conmigo uno en la palabra libre. Que en mi mente diría, al pensar y requirirle, que hoy conmigo uno en la palabra libre, que hoy conmigo uno en la palabra libre.